Un día fui a la barranca de Tio Santa y Cotorrillo, el panadero, había chapeado ahí en lo suyo y esta mata de Catasecum, como él vio que era una orquídea, no la quiso despicar y la puso en una piedra. La arrancó, pero la puso en una piedra. Se ve que tenía varios días de que estaba ahí, arrancada, porque yo pasé y la vi. Me la traje, la puse en agua y miren las ganas de vivir de la planta. Hacía varios días que estaba arrancada y estaba bien seca y nada más estaba el puro camote. Me la traje, la puse en agua, la puse en esta maceta y miren, estas normalmente florean antes de que comiencen las aguas, por ahí de mayo, en los días muy resecos porque es muy delicada para el agua. Y esta como estaba casi muriéndose, se atrasó mucho, retoñó padrísimo. Y no solamente retoñó, sino que miren, que maravilla la verdad, es un Catasecum, Catacetum o Catasecum Macrocarpum. O monje como nosotros le conocemos ahí en el rancho. Una hermosura. Y creo que también es una analogía. Nos enseñan las ganas de vivir. Y no solamente de vivir, sino de florecer también. Así es que en los momentos más difíciles, claro que se puede florecer. Y con la ayuda del Señor, pues más todavía. Ahí se las comparto, vean. Está casi, casi por abrir. Cuando agarra esta tonalidad amarilla, es cuando van a abrir ya. Ahí se las comparto. ¡Gracias!